El hombre de oro Nach Son noches en mi ciudad Ciudad maravilla donde las haya Lugar de mil batallas que se libran día a día Un mar para perderte y una inmensa mayoría Que navega entre paredes miopía en la ciudad condal Donde atascos entre obras son el mal En la ronda del litoral o en la de tal Festival de culturas y clases El tiempo es oro así que nunca te retrases O te tumbarán los flashes Mirando el horizonte ves las nubes Abrigos de bisonte que te indican quién se sube al carro Políticos corruptos disimulan despilfarros Lo veo y me desgarro Paso de esa barna que se pudre donde ricos son impunes También hay quienes inmune y a los que el amor les une En ese banco de marinas sin obedecer doctrina alguna Artistas en esquinas que buscan fortuna Yo camino solo, observo todo y lo disfruto A veces tan incómodo me siento diminuto En este enjambre de contrastes donde el sol puede ir de luto Soy el puto, amo de las calles y garitos Aquí todo es infinito Cada palpito es un grito, cada hazaña un hito Cada creador un mito Cada noche en BCN es un delito y un placer Bajo los pies de Lucifer ¿Lo quieres ver? Si la noche nos aturde dos borrachos en la urbe En H y Z Pú No hay alcohol que nos derrumbe Solo madrugadas largas Focos como esmeraldas Es el amor de la familia que nos cubre las espaldas cuando la ciudad descansa Lujos y contrastes harán que te sientas libre Reflejos y contrastes el don de lo impredecible Fiesta Fantasía La noche sirve de guía irresistible Otra prueba de que aquí todo es posible Cada madrugada La aventura está servida Y cada amanecer Ver como la ciudad nos mira A tu vida Mi vida A tu vida Mi vida El final está tan lejos Sorbos de rap nos inspiran BCN ¿Qué es lo que tiene? Esta ciudad cruda y cuadrada Que te ama o quiere cuando quiere Hoy vuelo en la nightlife Con o sin mic Bajo este spotlight Dejo que una noche más me espere Guardo billetes y decisiones de amor Street Manifesto Barna y sus calles harán el resto ¿Quieres vivir sin límites? Ven la tentación del placer Toma tu ticket para entrar al EDEN Podrás perderte en discotecas de ensueño Con damas de diseño Flotar sobre un cóctel caribeño Y es que aunque nuestra fama A veces no sabe a plomo Allí donde vamos Todos saben quiénes somos En la calle venden birra en sopa Mientras andas Nigerianas lanzan besos rotos en las Ramblas Bandas de maderos No habrán muestras de cariño Japos asustados con camis de Ronaldinho Tenemos el antídoto Inequívoco Entramos a roto Hasta con el chándal roto Ídolos de MCs Una foto y se conforman Otros dan las charlas Y la farla les transforma Quienes quieren competir Les dejo perder con Goldman Sufrirán psicosis como Norman Dragos, contactos, espasmos Chicas Erasmus Otras estiradas como un cactus Hippies jugando al frisbee Expertos carteristas Si aquí hasta los mendigos son artistas Rastas en condal Con gesto intelectual Turistas Bugis malabaristas del Raval ¿Quieres progreso y excesos? Lánzate hasta aquí Barcelona es así Llámalo The Place to Be Yo salgo del garito andando cool Otra noche en BCN Para la gandula school De club en club Meando tequila con Red Bull Improvisando en el carro Cuando el cielo ya es azul Noches en BCN 2-006 Mi hermano Z-Pum Mi hombre Nach Tinta de oro Arte mayor Lujos y contrastes harán que te sientas libre Reflejos y contrastes el don de lo impredecible Fiesta Fantasía La noche sirve de guía irresistible Otra prueba de que aquí todo es posible Cada madrugada La aventura está servida Y cada amanecer Ver como la ciudad nos mira a tu vida Mi vida, a tu vida Mi vida El final está tan lejos Sorbos de rap nos inspiran Barcelona La ciudad nunca duerme ¿Qué pasa Barcelona? La ciudad nunca duerme Barcelona La ciudad nunca duerme Desde Barcelona Amor por el hip hop Por el calor Conocimiento Es el hombre de oro La ciudad maravilla El hombre Nacho Son noches en BTN Compartiendo amistades Yo como creo que os salió La ciudad nunca duerme El hombre El hombre El hombre Conocimiento La ciudad nunca duerme Todo Ci appele B D Pr Contocimiento Subt realidade optim Venez dengan 口 Gracias por ver el video.